Un 60% de avance lleva completada la obra de reposición del Liceo de Ciencias y Humanidades de Pitrufquén, inmueble que contará con capacidad para albergar a 720 alumnos de séptimo básico a cuarto medio en una superficie total de 4.812 metros cuadrados, aportando mejores condiciones de habitabilidad a todos los alumnos que formen parte de este complejo educacional. Obra que contempla ya un 60% de avance, una obra emblemática para la comuna de Pitrufquén, con capacidad para 720 alumnos, una inversión que supera los 5.500 millones de pesos que estamos haciendo como gobierno en esta comuna. Sin lugar a dudas, esta es una inversión que cumple con todas las condiciones de seguridad, concepto de eficiencia energética, resguardo, calefacción central, con comodidad para los que los alumnos se puedan educar con cierto confort, con todas las condiciones adecuadas para su desarrollo intelectual. Una serie de comodidades y equipamiento de primer nivel será el que incluya este nuevo liceo, a la par en condiciones e infraestructura que cualquiera ni del país, todo gracias a una inversión de más de 5.000 millones de pesos aportados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Sin lugar a dudas, un establecimiento que tiene la capacidad para albergar a 720 estudiantes con todas las condiciones para generar espacios educativos donde los aprendizajes sin duda se van a llevar en un nivel de calidad. ¿Qué es lo que queremos? Es lo que nos ha pedido el presidente Sebastián Piñera, que la educación alcance niveles de calidad y eso es lo que estamos logrando con la construcción de este establecimiento. La Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas es la unidad técnica del proyecto ejecutado por la constructora San Ignacio y cuya fecha de entrega está programada para el mes de enero del próximo año.